Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar de la situación de James Harden con el equipo de Philadelphia 76ers situación que está cada vez más tensa, cada vez más complicada y hay nuevas informaciones al respecto porque es bien de última hora que Harden tampoco se presentó a entrenar en el día de hoy con el equipo de Philadelphia según comentan, Harden todavía está en Houston, no se va a presentar no tiene plan de volver a estar por allí con el equipo Harden hace algunos días nada más había dicho que iba a estar para jugar el último partido de pretemporada y que iba a jugar el primer partido de temporada regular si seguía en el equipo de Philadelphia bueno, parece que la cosa no va por ahí actualmente y que la situación es muy distinta a lo que planteaba Harden hace nada más que unos días vamos a hablar un poquito de todo esto y dónde está la situación a día de hoy no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y a ver, para empezar, como les digo, esto es bien reciente, fíjense ustedes hace 5 o 6 minutos nada más como lo ven por acá Woznarowski y James Charaña, los dos casi al mismo tiempo con segundos de diferencia nada más dijeron, dijeron que Harden no fue a la práctica de los Sixers en el día de hoy otra vez, otra vez al igual que ayer, tampoco se presentó James Harden ayer supimos que no se presentaba y hoy tampoco, hoy tampoco se presentó dice Nick Nars en este caso que es poco probable que Harden juegue mañana en el último partido de la pretemporada, no lo descartó por completo pero todavía dice que es poco probable es una situación súper compleja la verdad la que está viviendo Nick Nars debe ser una situación que no debe ser fácil porque en esa circunstancia ¿qué decís? ¿qué declaras? ¿qué es lo que le decís a la prensa? digamos, que sí, que no, que juega, que no juega Nars está tratando como de, no sé, brindar un cierto apoyo al resto del equipo como que tranquilizar las aguas, pero claro, es imposible, es dificilísimo hacer eso en este momento en el que están ahora mismo los filiales a 76ers pero bueno, está tratando de hacer lo mejor que puede pero así todo, obviamente que es poco probable, casi que imposible o sea, Harden no va a jugar mañana, sería muy loco, ¿no? salvo que Harden vaya a entrenar mañana y juegue, sería muy loco en líneas generales ayer ya se había perdido la práctica también y dijo en este caso Nick Nars que no sabía bien por qué también se, el guardia de superestrella James Harden dice se perdió la práctica de los Sixers por segundo día consecutivo el jueves, hoy según Kyle Newback de Filial Fiat Sport, un portavoz de los Sixers dijo que Harden está alejado del equipo por un asunto personal es lo que dicen y es lo que habitualmente habitualmente se pone como excusa cuando algo anda mal cuando se decía lo de Ben Simmons también se lo ponía como, entre comillas asunto personal, pero la verdad que el personal tiene poco Harden, quien fue objeto de rumores de intercambio durante la temporada baja tampoco asistió en el día de ayer y el entrenador de los Sixers, Nick Nars, dijo en ese momento que no recibió explicación de por qué Harden estuvo ausente según comentó Steve Bontemps, periodista de ESPN esa es la situación pero situación más interesante ahí también respecto a la negociación porque a ver, si Harden se niega a jugar es porque la negociación no ha ido como a él le hubiera gustado esa es la situación y hablando de esto, hablando de esto Samamic hizo un bastante extenso análisis hablando de esta situación y qué es lo que está pasando para que sepamos bien dónde está dónde está efectivamente la situación del traspaso a día de hoy dice Samamic, cuando Philadelphia, Phoenix, Sixers y Clippers tuvieron la última ronda de conversaciones surgió nuevamente el tema que es a la vez familiar y frustrante para ambas partes el futuro de Thanos Man después de meses de discusiones entre los dos equipos y con Harden alejándose de Philadelphia a medida que se acerca la temporada regular el presidente de operaciones de los Sixers, Darrell Murray tenía esperanza de que los Clippers hubieran cambiado de opinión sobre el base de 27 años no es base a Transman, pero bueno, pongamos por caso pero no lo hicieron es decir, Clippers lo quiere a Transman pero, perdón Clippers lo quiere a Transman, bien digo y Philadelphia también o sea, los dos lo quieren y ninguno de los dos está dispuesto a cambiar de opinión Philadelphia lo quiere sí o sí a Transman no está dispuesto a que no sea incluido en el traspaso Clippers no está dispuesto a incluirlo y se lo quiere quedar sí o sí a pesar de que los Sixers indicaron que aceptarían una oferta de selección de primera ronda protegida de los Clippers swap y jugadores que igualarían los salarios y Man dos personas involucradas en negociaciones dicen que el presidente de operaciones de baloncesto de Clippers Loren Franks retiró la postura de que el equipo de que Man no sería parte de la oferta Murray dicen esas personas expresó su incredulidad y acusó a los Clippers de no tomarse en serio el acuerdo incluso bromeó diciendo que deberían cambiar a la estrella de los Clippers Chris Paul por Harden si estaban tan decididos a conservar a Transman una solicitud que obviamente fue rechazada así que el estancamiento comenzó justamente cuando Harden hizo su demanda de cambio a los Clippers el pasado verano y que ahora se ve obligado a separarse por completo de los Sixers ¿no? ahora que no está yendo a entrenar como informó Jamsharan y al miércoles por la mañana Harden no ha estado con los Sixers en persona desde el domingo y se sabe que estuvo fuera de Philadelphia se perdió la práctica de tiro del equipo la victoria de pretemporada contra Brooklyn que se suponía que podía llegar a jugar y luego se perdió la práctica del miércoles después de las primeras señales de campo de entrenamiento que Harden estaba dispuesto a seguir siendo paciente mientras este proceso continuaba eso es lo que decía ¿no? porque fíjense ustedes o sea se hizo artículo yo hice un video hablando de que Harden se quedaba porque supuestamente así era esto fue el día 5 de octubre y como cambió todo en una semana y poquito ¿no? cambió muchísimo cambió muchísimo de verdad que me dice bueno claramente elegido es Harden a menos que Harden comparte un video de la ausencia de los Sixers consideren algo digno de ser excusado todas las señales apuntan a que el equipo multará a Harden y si lo van a multar es obvio ¿no? porque esa es la carta que puede jugar Philadelphia es la única carta que tienen para obligar a Harden a ir al equipo multado veremos a ver si lo hacen o no Harden sigue furioso con Morey por su manejo de la situación se mantuvo en comunicación con el equipo a través de Elton Brand el martes por la noche miren esto es curioso y esto no lo sabíamos Harden no quiere hablar no quiere hablar con Morey pero habla con Elton Brand interesante por parte de los Sixers creen que la ira de Harden debería dirigirse a los Clippers si los Clippers pusieran a Terzman en el trato y al mismo tiempo renunciaran a los desprotegidos primero el intercambio de selecciones y los salarios equivalentes Harden cumpliría su deseo y los Sixers tendrían la oportunidad de perseguir a algún tipo de jugador de alto nivel a través de algún otro intercambio que los mantenga en la pelea por el título se sabe que Filadelfia ya tiene esos cambios programados en los que recibiría una selección de primera ronda a cambio de Terzman justamente esa es la cuestión Filadelfia cree o sabe que va a sacar alguna ronda por Terzman Filadelfia tiene de por sí algunas rondas más Filadelfia puede hacer un traspaso medio bueno mete 3, 4 primeras rondas lo que sea porque va a tener una de Clippers también mete todas esas primeras rondas y seguramente que con 4 primeras rondas y alguna cosita por allí se va a llevar algo bastante positivo el objetivo de los Sixers a partir de allí sería hacer que esos activos formen parte de una oferta posterior por el jugador de calibre All Star de su selección más adelante en la temporada es un plan imperfecto post Harden pero creen que es justo para todas las partes considerando el valor limitado que recibirían por un jugador de la magnitud de Harden sin embargo como lo ve Harden los Clippers ya alcanzaron el umbral que creían que deberían haberse llevado a un acuerdo y Morey en esencia está moviendo los postes más específicamente la voluntad de los Clippers de ofrecer dos selecciones de primera ronda la suya y una de otro igual ha sido rechazada por Morey debido a la calidad probablemente de las selecciones su interés al parecer solo está en los activos de los Clippers me parece súper curioso esto igualmente después vamos a hablar un poquito voy a dar mi opinión después que bueno ya termina la nota como informó Athletic a principio de octubre los Clippers habían estado hablando con varios equipos en un intento de asegurar el tipo de capital de draft adicional que creían que podría apaciguar a Morey pero la falta de claridad sobre qué selecciones se están discutiendo entre Sixers y Clippers así como las condiciones hacen perfectamente imposible ver esta situación con claridad está todo muy confuso la verdad creo que ninguno de los dos sabe bien qué es lo que quiere la declarada falta de confianza de Harden y Morey su antiguo compañero de baloncesto provocó su ira como su manejo de su posible agencia libre verano pasado y seguramente está empeorando está empeorando por cómo se ve la situación mientras tanto con Harden y Morey tan familiarizados con estas dinámicas incómodas el mundo de baloncesto espera su próximo movimiento de nuevo una vez más la situación es complejísima la verdad está todo muy convulsionado Harden obviamente cree que Filadelfia no está respetando la parte del acuerdo que era traspasarlo básicamente a ver lo que dice Harden básicamente es Filadelfia me dijo que me iban a traspasar entonces traspásenme no negocien traspásenme directamente y ya está porque si no yo me hubiera ido libre en todo caso dice Harden y al mismo tiempo Morey dice bueno pero si te ibas libre no ibas a tener el salario que tenés ahora mismo entonces dejame negociar es una puja constante lo que a mí me genera más curiosidad de todo eso es Transman porque a ver me parece que a ninguno de los dos les conviene demasiado lo que está pasando ni a Clippers ni a Sixers porque a ver vos sos Clippers perderte de la posibilidad de llevarte a Harden que es uno de los mejores jugadores de la NBA sin duda alguna o sea Harden es top 30 de la NBA por lo menos top 25 incluso es de los mejores asistidores de la NBA es un tipo capaz de meterte 10-12 asistencias por partido sin pestañear prácticamente y 20 algo de puntos es un jugadorazo problemático como el solo sí obviamente es lo peor en un vestuario pero como jugador la verdad es espectacular y los Clippers supuestamente lo quieren a sabiendas de eso igualmente no hacer la negociación por Transman me parece raro la verdad siendo Clippers porque sinceramente o sea es un buen jugador Transman sí es un buen suplente es un correcto suplente uno hace un ranking de mejores 100 jugadores pongamos por caso de la NBA ¿entra Transman? no no claramente que no de los mejores 150 capaz ahí o sea no llevarte a Harden por no querer dar a Transman me parece raro porque si Transman tuviera 22 años bueno yo lo podría llegar a entender tiene 22 años el chico capaz que en algún momento explota y empieza a funcionar mucho mejor y qué sé yo tiene un futuro brillante por delante Transman tiene 27 años o sea no va a ser ya mucho mejor de lo que es ahora mismo y lo que es ahora mismo es un correcto suplente y nada más la verdad jugó bien un par de partidos de playoff hace un par de años es un jugador correcto pero reitero o sea no querer dar a Transman por Harden de parte de Clippers por mucho que yo entiendo que Clippers dice estamos compitiendo contra nosotros solos porque nadie más quiere a Harden aparentemente entonces si no hay otras ofertas tampoco vamos a dar todo lo que nos piden obviamente pero reitero quedarte quedarte sin Harden por no querer dar a Transman es raro me parece raro y al mismo tiempo de parte de Filalfia también me parece raro o sea exigir a Transman comprarte este lío que te estás que te estás metiendo con Harden o sea porque es un drama porque no se habla de otra cosa y es imposible para la gente que está puertas adentro en Filadelfia afrontar esto es re difícil es re difícil arrancar una temporada así es re difícil yo estoy segurísimo estoy segurísimo que Nick Nars se debe querer morir de haber agarrado los Sixers podría haber ido podría haber ido a Phoenix por ejemplo que lo querían también podría haber ido a cualquiera porque era el mejor entrenador disponible fue a los Sixers se debe querer matar a día de hoy con toda esta situación que está pasando porque si por lo menos le sacas a Harden bueno tenés otra cosa como para armar algo y qué sé yo pero todo esto por Transman digamos te cambia tanto la ecuación Transman es tan bueno como para realmente la verdad que no sé me parece extraño también la verdad no creo que ninguno de los dos esté demasiado no creo me da la sensación de que los dos equipos están tratando de pujar de los que puedan de sacar lo más que puedan pero ya ha llegado a un punto esto que es insólito o sea es muy tonto todo es como raro es como raro reitero no es malo Transman no es malo pero la verdad que parar toda la negociación porque si Transman no Transman me parece extraño si esta negociación se da en junio en julio bueno digo está bien se puede pelear un poquito claramente se puede pelear un poquito tratar de sacar algo más tratar de hacer algo más pero es tal duro o sea faltan 5 días para que arranque la temporada vas a arrancarla con Harden en Houston si sos Philadelphia vas a arrancarla sin Harden si sos Clippers y ver que pasa después no deja de ser un riesgo porque capaz que ahora mismo parece que nadie quiere a Harden solo Clippers pero capaz que algún otro equipo eventualmente se suma a la puja cuando vaya empezando la temporada que se yo es raro y es riesgoso y no lo comprendo del todo debo reconocer no lo entiendo del todo que es bien lo que está pasando y cual es la situación pero bueno parece que el que inclina la balanza sí o sí es Transman Clippers quiere dar básicamente meter que se yo una primera ronda un swap eso es lo que quiere Clippers y después Marku Morris Covington Amir Koffer y algo así y en este caso Philadelphia dice no sacame a Covington dame a Transman si no no hay trato y bueno esa es la puja que hay ahora mismo la verdad es raro sinceramente es extraño no sé como que como que cuando se dio el traspaso entre Lillard con el equipo de Milwaukee Vox como que si Blazers lo hubiera dicho bueno pero nosotros también queremos a no sé AJ Green por decir un jugador de Milwaukee o alguno eso o sea el suplente que a ustedes le guste más y bueno te lo hubieran dado igual Milwaukee no iba a dejar pasar la oportunidad te lo hubieran dado igual y si Milwaukee le decía no mira que la verdad que no y bueno lo hubiera hecho igual seguro Blazers del traspaso no es que te inclinaba tanto la balanza digamos es raro esto la verdad que es raro yo que sé no sé pero bueno es lo que está pasando ahora mismo y es Transman el que va para un lado o va para el otro se están disputando el que mejor está ahora mismo es Transman porque se debe sentir super querido se debe sentir que es Michael Jordan en su prime claramente porque es una disputa que hay ahí entre él y bueno uno el otro los dos lo quieren yo que sé se debe sentir por los cielos realmente tiene que ser Olsar esta próxima temporada por lo menos reitero tiene 27 años Transman es un correcto de jugar pero un poco un poco insólito todo lo que está pasando pero bueno esa es la situación que hay ahora mismo mientras todo esto pasa Harden sigue sin ir a entrenar Harden sigue sin presentarse en Filadelfia veremos hasta dónde va todo esto hasta cuánto aguanta Harden qué termina pasando esa es la situación al fin y al cabo así que bueno veremos qué termina ocurriendo con toda esta situación si les gustó el video como siempre like, suscripción campanita, ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima chau